... Bueno pues, buenas tardes. Hoy es un acto importantísimo para el Partido Popular de Valdepeñas. Hoy es el acto de la presentación de la candidatura... ...para las elecciones municipales del 2023. Este es el acto, se puede decir, más importante... ...porque damos a conocer a la sociedad valdepeñera... ...las personas que van a ser el futuro gobierno... ...de la ciudad de Valdepeñas. Las personas que van a gobernar Valdepeñas... ...en estos próximos cuatro años. Y tengo que decir de la candidatura... ...pues que básicamente se caracteriza... ...por ser personas con mucho talento... ...que es lo que he querido incorporar en esta candidatura... ...el talento que hay en Valdepeñas. Son personas que además tienen cualidades personales... ...muy importantes porque son personas trabajadoras... ...son personas luchadoras... ...que conocen bien nuestra ciudad... ...y que pueden aportar al futuro de esta ciudad. Y sobre todo también he tenido en cuenta la experiencia... ...que siempre insisto que es importantísima... ...a la hora de poder gobernar una ciudad... ...pero no hace falta solamente experiencia en política... ...a veces es más importante la experiencia de vida... ...que tenga una persona. Y también hay otro factor importante... ...es la juventud. La juventud que define a parte de esta candidatura... ...porque los jóvenes no podían quedarse fuera... ...del gobierno de Valdepeñas. Con todas estas características... ...además de otra que ha sido muy importante... ...y ha sido el tema de que hay miembros de la candidatura... ...que son emprendedores... ...que son personas que han emprendido... ...y que han llevado a cabo sus empresas en nuestra ciudad... ...pues esto creo que hace una candidatura redonda... ...para gobernar Valdepeñas en estos próximos cuatro años... ...como digo. Tengo hoy el placer y el gusto... ...de que nos acompañen a esta presentación... ...el segundo candidato a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...Santiago Lucas Torres... ...que ahora os dirigirá unas palabras... ...y por supuesto a nuestra secretaria regional... ...Carolina Agudo... ...que es un placer como siempre tenerte por aquí... ...por Valdepeñas y sobre todo en este día tan emocionante... ...en este día en el que queremos trasladar... ...a los valdepeñeros el proyecto de ciudad... ...el proyecto que vamos a conseguir... ...y que vamos a lograr... ...para plasmarlo en los próximos cuatro años... ...y nada más por mi parte... ...le doy la palabra, Santiago. Sí, pues buenas tardes... ...lo primero, felicitar a Valdepeñas... ...por la candidata que tenéis... ...por Candy y por toda la lista que haya presentado... ...una lista de talento, como ella dice... ...una lista de juventud, una lista de progreso... ...y una lista que va a sacar a Valdepeñas... ...de donde está. Valdepeñas para la Junta de Comunidades... ...para la región es una ciudad tremendamente importante... ...por eso desde el programa electoral de Castilla-La Mancha... ...y como director del mismo... ...pues hemos tenido especial atención a Valdepeñas... ...una ciudad que se merece lo mejor... ...porque es un referente no solamente en Castilla-La Mancha... ...sino un referente nacional... ...un referente que desde luego tiene muy olvidado... ...la autovía del cuarto centenario... ...y que desde luego pues vamos a llegar... ...a poder poner en valor... ...esa autovía del cuarto centenario... ...en el momento que Paco Núñez... ...sea presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...y que desde luego es un compromiso personal... ...de Paco Núñez con Valdepeñas... ...esa autovía que va a unir Ciudad Real... ...con Valdepeñas, con la A4... ...y con el campo de Calatrava... ...pero también es importante... ...que en Valdepeñas hay un hospital... ...que para los valdepeñeros... ...siempre ha tenido, ha sido una referencia... ...y que desde luego no podemos olvidar... ...y que en estos momentos ha estado muy olvidados... ...Paco Núñez es un hombre de palabra... ...y se ha comprometido por mucho por los temas sanitarios... ...como es la puesta en marcha de la carrera profesional... ...por el reconocimiento de la carrera profesional... ...a todos los sanitarios... ...por un plan de choque para la lista de espera... ...por trabajar por la atención primaria... ...pero además aquí en Valdepeñas hace falta... ...un servicio de oncología... ...que lo están pidiendo las asociaciones contra el cáncer... ...la asociación, la asociación contra el cáncer de mama... ...y desde luego lo hemos tenido en cuenta... ...igual que hemos tenido en cuenta... ...que haya también otro tipo de consultas... ...y por último no quiero olvidarme que en Valdepeñas... ...un referente nacional desde el 1932... ...referente nacional, referente mundial en el mundo del vino... ...no se puede permitir que en estos últimos ocho años... ...de gobierno del Partido Socialista... ...hayan dejado de perder una de las principales señas de identidad... ...no solamente de Valdepeñas sino de Castilla-La Mancha... ...porque Valdepeñas es un referente en Castilla-La Mancha... ...y han dejado de perder la denominación de origen Valdepeñas... ...es un compromiso personal de Paco Núñez... ...y hoy lo decimos aquí... ...que desde luego en el momento que estemos en el gobierno... ...vamos a tomar esas señas de identidad... ...a retomar esas señas de identidad... ...y vamos a trabajar en todo lo que sea posible... ...con el consenso de todos los valdepeñeros... ...para poner en valor esa denominación de origen de Valdepeñas... ...muchas gracias. ¿Aquí? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los medios de comunicación... ...por acompañarnos en este día tan importante... ...para el Partido Popular de Valdepeñas... ...pero sobre todo también para la ciudad de Valdepeñas... ...hoy desde el Partido Regional venimos a acompañar a Cándida... ...a la candidata del Partido Popular, a la Alcaldía de Valdepeñas... ...a la próxima alcaldesa de esta ciudad... ...y también lo hacemos para arroparla en la presentación... ...de lo que va a ser su candidatura... ...de los hombres y mujeres que van a acompañar a Cándida... ...en este apasionante camino... ...en estos apasionantes 37 días que quedan... ...hasta el próximo 28 de mayo... ...donde los valdepeñeros, donde los castellanos manchegos... ...tendremos oportunidad de acudir a las urnas... ...y elegir el modelo de gobierno que queremos... ...tanto para Valdepeñas como para Castilla-La Mancha. Mira, el próximo 28 de mayo nos jugamos mucho... ...no son simplemente unas elecciones municipales y autonómicas... ...en las que se elija un alcalde, una alcaldesa... ...un presidente de una región... ...sino que también lo que suceda el próximo 28 de mayo... ...marcará sin lugar a dudas el futuro de nuestro país. Por eso desde el Partido Popular hemos apostado... ...por los mejores en cada pueblo... ...por los mejores candidatos y por los mejores equipos... ...como el que encabeza Cándida III aquí en Valdepeñas... ...con ese equipo que hoy vamos a conocer... ...un equipo de hombres y mujeres que tienen ganas de ganar... ...que tienen ganas de cambiar la forma de hacer las cosas... ...en Valdepeñas, que tienen mucha ilusión... ...y que están preparados para traer ese cambio tan necesario... ...para la ciudad de Valdepeñas. Miren, esto va de equipos. A los valdepeñeros les vamos a explicar... ...que aquí hay dos modelos de gobernar... ...hay dos formas de gobernar... ...los que basan su política y su forma de hacer política... ...en el insulto, en la ausencia de proyectos ya agotados... ...para Valdepeñas como es el proyecto... ...el programa con el que se presenta Jesús Martín... ...como el mismo que hace Emiliano García Page para Castilla-La Mancha... ...que no es otro que el de Pedro Sánchez... ...lo que el gobierno de Pedro Sánchez está ofreciendo... ...para todos los españoles... ...porque aquí en política lo que vale es la palabra y los hechos... ...y lo único que sabemos es que el señor Jesús Martín va a pedir el voto... ...para Emiliano García Page y Emiliano García Page va a pedir el voto para Pedro Sánchez... ...porque los tres votan lo mismo... ...y cuando alguien vota lo mismo que el otro... ...en definitiva son lo mismo... ...Sánchez es como Page y Page es como Martín... ...si quieren, en el orden contrario, Jesús Martín es como Emiliano García Page... ...Emiliano García Page es como Pedro Sánchez... ...miren, en el Partido Popular nadie va a pedir el voto por gobiernos... ...que han demostrado que son un peligro para el futuro de Castilla-La Mancha... ...y de todos nuestros pueblos... ...Candy presenta un proyecto, representa un proyecto, un proyecto valiente... ...un proyecto de ideas, un proyecto de propuestas... ...que vienen a solucionar los problemas de sus vecinos... ...que no es otro proyecto que ese proyecto de alternativa de gobierno... ...con el que Paco Núñez a partir del próximo 28 de mayo... ...va a coger las riendas de esta región para transformar Castilla-La Mancha... ...para hacer de Castilla-La Mancha una región de primera... ...una región que junto a la vecina Andalucía y la vecina Comunidad de Madrid... ...podramos formar y desarrollar ese eje de desarrollo económico del sur de Europa... ...donde Castilla-La Mancha quiere ser protagonista... ...y donde sin lugar a dudas con el gobierno de Paco Núñez... ...y Cándida como alcaldesa de Valdepeñas... ...Valdepeñas será también protagonista de esa transformación de nuestra tierra... ...y también llevar a cabo pues todas las propuestas... ...que tanto ahora mismo Santiago acaba de desgranar también... ...y que el presidente Paco Núñez va a poner en marcha desde el gobierno de Castilla-La Mancha... ...que son importantes, que nos la han trasladado la sociedad castellano-manchega... ...y que están haciendo que hoy los castellano-manchegos estén más hartos... ...que nunca de los gobiernos socialistas... ...tenemos equipo, tenemos programa y tenemos a los mejores al frente de cada municipio... ...tenemos a Cándida III que sin lugar a dudas va a recibir la confianza de sus vecinos... ...y por lo tanto pues también Cándida como alcaldesa de Valdepeñas... ...hará que Castilla-La Mancha vea, eche una realidad... ...el cambio que necesita nuestra región y que el próximo 28 de mayo... ...pues sea ese primer paso para que echando a Jesús Martín... ...y echando a Emiliano García Page... ...en las próximas elecciones nacionales podamos echar a Pedro Sánchez del gobierno. ...muchas gracias. Gracias. Como les decía, muchas gracias a todos... ...y muy especialmente a todas las personas que con su trabajo y su trayectoria personal... ...han hecho posible que lleguemos hoy hasta aquí. ¿Están ustedes preparados? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos un vídeo por aquí... Ya es tiempo de que se acabe el miedo. Ya es tiempo de que sean tratadas con respeto en la política municipal y las instituciones locales. Ahora toca que todos sean escuchados. Ahora es el momento de escuchar, de verdad... ...y de que todos y todas puedan opinar... ...de que todos conozcan cómo se gobierna. Nosotros escuchamos. Así es como hacemos política. Contigo. Escuchando a tu lado... ...tiempo de Valdepeñas con Futuro. Bueno, pues ahora vamos a esa parte, ¿no? Tan importante que es conocer a tu lista. A Cándida ya la conocemos, pero vamos a la de ella. Cándida, número uno. Cándida, tercero, Molina. Licenciada en Ciencias Políticas. ...tiempo de tiempo. Pero vamos a tratar de hacer el acto lo más ameno posible. Y, por supuesto, lo más constructivo posible. Porque lo que quiero es que ustedes sientan o piensen que no han venido aquí a perder el tiempo. Que es de lo que se trata. Lo vamos a intentar. Como saben, el motivo de este encuentro no es otro que presentarles a ustedes, a los valdepeñeros... ...la candidatura del Partido Municipal. Que lleva en manos del Partido Socialista una cifra que ni la voy a contar. Quizá yo creo que es suficiente tiempo como para darle una vuelta a la política local. ¿Verdad, Cándida? Y para apostar por otra forma de hacer política.